En el porcentaje del total de los problemas que hemos tenido en caso, por ejemplo, del bullying, ha habido un déficit. El año anterior había una recurrencia directa aquí a la oficina porque no había ese programa, así se ve, por ejemplo, del Ministerio de Educación. También tampoco tenían mucho de conocimiento en lo que respecta a tutoría. Como tienen en las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria, tutoría, después sí se ve el programa de este DIVA monitoreado. Entonces, todo eso ha hecho de que disminuya los casos que hemos visto. Pero, a la comparación del año anterior, hemos llegado a un 40% de casos atendidos. El más grave ha sido el caso de un niño, hablemos de XY, en donde había sido maltratado por otros niños físicamente y también psicológicamente, porque el niño tenía una dolencia, no consumía los mismos alimentos que los demás niños, no tenía el mismo trato hacia los otros niños igual que los demás. Incluso los dos madres y padres de familia han estado un poco alejados de ese niño. Entonces, todo eso pusimos en orden, en orientaciones y así sucesivamente se ha podido llevar el trabajo que en el caso de bullying. Hay muchos casos de psicológicos, de insultos, hasta económicamente, porque un niño tiene más que el otro, o la casa de tal niño es de tres pisos, el otro es de adobe. Hemos visto por conocimiento que el profesor muchas veces ha tenido en palabras muy fuertes hacia el niño, de que era un burro, o por qué no ponía la cota semanal o mensual. Entonces, esos casos también se han visto por conveniente y se ha conversado con el mismo profesor, con el mismo tutor y a manera de prevención, de orientación, porque esta es una oficina más que todo administrativa, no de repente de ejecución para una determinada denuncia, queja, etc. Ustedes como entidad defensora del niño y adolescente, ¿han realizado algunas actividades en instituciones para prevenir estos casos? Sí. Tenemos aquí, por ejemplo, al señor Víctor Raúl Valdivia Yabar, Lidia Yudit Muñoz Luque, Brisaida Paz Amacedo, las dos señoritas son practicantes. Por ejemplo, tenemos en fecha 26 de mayo, en la institución educativa 70.076 de Chucuito, se ha hablado sobre funciones de la defensa, de la defensa sobre el bullying. Así, asistentes, 70 padres de familia, en la 70.005 también hemos conversado y hablado sobre el bullying, derechos y deberes, 180 alumnos del primero y sexto grado y también estaban docentes. En la institución educativa 70.045 de Chano Chano, hemos hablado sobre violencia familiar y acoso y abuso sexual, 38 alumnos asistentes. En la 70.025, deserción escolar, violencia infantil. En la San Andrés de Atuncoya, el bullying, pandillaje juvenil. En la 70.078, distrito de Acora, derechos y deberes del niño, el bullying también y acoso sexual. En la IES técnico artesanal, Uros Chulluni, hemos tratado el abandono familiar, paternidad responsable. En la 70.718, Villa del Lago, abuso sexual, bullying, derechos y deberes. En la 70.623, Santa Rosa, acoso, abuso sexual, derechos y deberes. En la 70.024, la ICACOTA, bullying, acoso y abuso sexual, derechos y deberes. La ICACOTA 70.024, el bullying, acoso y abuso sexual, derechos y deberes, 28 alumnos del quinto grado C y D. En la Institución Educativa 70.024, la ICACOTA, el bullying, acoso y abuso sexual, derechos y deberes, 64 alumnos participantes. En la IES Torres Luna de Acora, hemos hablado sobre conciliaciones extracudiciales, alimentos, tenencia, régimen de visitas, normas de comportamiento. Y ha sido una mayor cantidad de asistentes, entre 125 padres y madres de familia en esa institución educativa. ¿Las actividades que ustedes programan, es de acuerdo a los casos que se ven en esas instituciones? Sí, ellos lo toman como un problema transversal, un problema que se suscita y nosotros también los orientamos a los directores para que vean y prioricen los problemas que más tengan en su institución educativa y de acuerdo a eso cursamos el oficio, intercambiamos oficios para que nosotros nos apersonemos y tratemos directamente los casos que generalmente puede suscitarse en una institución educativa o a manera de prevención se puede también anticipar, ¿no? Porque en las diferentes épocas del año hay diferentes problemas, no son las mismas. Entonces, esa parte también hemos estado conversando con los directores, con los tutores y bueno, ya que estamos terminando el año escolar, ya se está llegando ya a realizar el plan anual de trabajo ya ejecutado y así mismo vamos a hacer el informe correspondiente a la Dirección Regional de Educación de Puno. ¿Ustedes creen que las actividades que han realizado han tenido un impacto en el público objetivo? Sí, el impacto ha sido de los actores educativos, incluso hay profesores que han tomado en cuenta para realizar una sesión de aprendizaje, ese impacto se ha hecho con una socialización entre los niños y hemos tenido informes, comunicaciones con los directos profesores y se han llegado incluso a realizar concursos donde haya menos violencia en la sección que haya violencia, concursos, con premios de repente en donde se está realizando la cultura de la conversación, utilizar palabras mágicas, el por favor, respétame o el buenos días, hasta luego. Y eso también ha sido parte de todo el trabajo y claro, ha sido una orientación exclusiva hacia los docentes, padres de familia y los padres de familia también han cambiado de actitud y esa actitud ha sido mostrada frente al director, a los profesores. Claro que el respeto debe ser mutuo entre alumno hacia profesor, profesor está en Asia y viceversa y una comunidad educativa debe ser para que se encamine mejor en una institución educativa a nivel de toda nuestra región, eso es el propósito de la Defensoría de Nibes y de la Adolescente. Este, para terminar, para el próximo año quizás se tienen pequeños proyectos para seguir trabajando, ¿no?, a favor de los niños y adolescentes. Sí, para el año siguiente ya estamos realizando el trabajo en cómo nosotros podemos promover y difundir más, ya no, tal vez el caso del bullying pasar en un segundo aspecto. Ya estamos entrando, viendo los problemas, las noticias, que ya hay una violencia ya más fuerte de parte del bandillaje organizado. Por ejemplo, tenemos asaltos a medianoche aquí en Puno, en diversas partes de la región, robos en casa. Entonces, el niño psicológicamente puede decaer, psicológicamente puede tener un impacto negativo. Entonces, tanto a los adolescentes y también hacer conocer en cada institución educativa la legislación educativa. Luego queremos ver una vigilia hacia la comunidad. Pero tenemos acá un personal que estamos trabajando y vamos a ver la forma de que cada personal se encargue de ciertos sectores por conos, por distritos y provincias, para que se detecten los problemas directos y así también ya estemos ya saliendo a otras provincias, con las charlas, con las orientaciones. Esa difusión y esa orientación, de hecho, que tiene que ser dirigido a la niñez y a la juventud. Luego queremos promover el apoyo y las iniciativas de promoción del niño y adolescente. Esto va a recaer más que todo en los promotores, defensores de cada institución educativa. En cada institución educativa tenemos promotores, defensores. Estos promotores, defensores deben hacer conocer aquí los problemas directos. Y así nosotros vamos a tener, tenemos una relación estrecha, directa, constante con la Defensoría de Niño y Adolescente, con el municipio de aquí de Puno. Tenemos también con la Fiscalía, estamos coordinando casos que de repente de dos a tres años se ha suscitado y que ahora se está ventilando el problema porque están repercutiendo en sus niños. Como los niños están en una edad escolar, entonces tenemos que tomar el caso de dónde ha partido y en qué problema, si ha mejorado o no el problema en su casa. De repente ya no existe problemas, entonces esas partes nos faltan. Y esa parte yo creo que vamos a realizar con la participación de los compañeros de trabajo para realizar más que todo un trabajo óptimo, adecuado, de acuerdo a los intereses de cada provincia, de los problemas que atañe a cada provincia o distrito. ¡Gracias!